Hola chicos, ¿cómo están? Soy Lorena Espero que estén súper bien En el video anterior les traje las 7 series de Netflix que para mi opinión eran las mejores para adolescentes y en el video de hoy les voy a traer 7 películas para cualquier tipo de persona, o sea, sea adolescente, sea anciano, lo que sea El punto es que les va a hacer llorar la película porque son películas románticas, muy 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 románticas con un final sentimental Algunas películas de estas de aquí sí están en Netflix, pero todas no, ¿ok? Así que vamos a comenzar con la lista de películas con las que van a llorar La primera película sí se encuentra en Netflix y se llama Before You Esta película es muy 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 tierna, muy linda Van a llorar bastante porque yo lloré demasiado Para hacerles un pequeño resumen les diré que se trata primeramente de un chico Que él se queda sin poder caminar porque sufre un accidente Entonces el chico era bastante, podemos decir que tenía posibilidades con el dinero Ven, la madre contrataba personas para que cuidaran de él, satisfacieran sus necesidades en el sentido de atenderlo totalmente, constantemente Y ahí, o sea, es como una sirvienta pero personal A todas las personas que contrataban para él, él las trataba mal y todo Hasta que un día la madre contrata a una muchacha Que la mala actitud del muchacho no le importa prácticamente nada Lo de ella es hacer su trabajo y todo eso Pero luego pasan cosas, todo eso Y van a llorar mucho al final Así que véanla, ¿ok? Se las recomiendo 100% Del 1 al 10 les voy a dar un 9 a esta película La segunda película van a llorar un montón Se llama Violet and Finch También está en Netflix Y esta película es súper súper triste Yo la vi dos veces porque la primera vez la vi en portugués Y entonces dije, bueno, necesito verla en español por si acaso me perdí de algo muy importante Y la volví a ver a los 30 minutos, rápido la volví a ver en español Y les juro que las dos veces lloré Las vi ahí seguidas y lloré las dos veces, es increíble La película comienza con una chica que ella se quiere suicidar Porque ella tuvo un accidente de carro con su hermana Y la hermana muere Entonces el chico la encuentra a ella queriéndose suicidar Pero entonces él al final evita que ella se suicide Pero, oh my god Él después la lleva a muchos lugares Así que es como los pequeños lugares importantes para él Que los hacen sentir especial Es una película muy, muy bella Que te muestra las pequeñas cositas de la vida Los pequeños lugares de la vida que no tienen que ver con nada material Que es solo pura naturaleza Puro sentimiento en ese lugar, ven A esta película le doy una calificación de un 9.5 Porque la verdad que me hizo adentrarme demasiado en ella, ven La tercera película se llama The Notebook Pero en español la tradujeron como diario de una pasión Esta película también es muy linda Y también te muestra que no hace falta nada material para amar a una persona O para ser feliz con esa persona Que cuando te enamoras, te enamoras La película comienza, no recuerdo muy bien Y esto es un error mío porque se supone que yo se los tengo que decir a ustedes Perfectamente como es Pero ahora mismo no recuerdo La película comienza con una anciana En un centro de ancianos Bueno, la película es la historia que van a empezar a contar desde el principio Y es una historia bien, bien, bien bonita A esta película le doy una calificación de un 8.5 Porque no es una de mis favoritas Esta película también se encuentra en Netflix Antes de seguir con la lista de películas para llorar Les recuerdo que se suscriban Denle like al video Si les gusta mi video Y comenten si quieren una segunda parte de este video Porque tengo muchas más películas románticas Poco común para traerles aquí Así que continuemos con la lista, ¿ok? La siguiente película se llama Dear Young O traducido de español Querido Young Esta película, madre mía Me hizo súper que llorar Esta película me hizo soltar muchísimas lágrimas Porque es de amor Pero al final te das cuenta de algo que no te puedo contar Porque se suponen que esto aquí tiene que ser sin spoilers ¿Ven? El punto es que es como que desde el principio es enfocado en la persona Porque se suponen que la película es romántica La película entera se enfoca en ella Pero hay una pequeña parte de la película que es mínima Que como que casi nadie le presta atención Y al final era como el foco de la película Ay, no me sé explicar, ¿ok? No me sé explicar muy bien Pero les juro que van a llorar El título de la película, querido Young Es porque es en una época que no existían los celulares Y entonces él se tiene que ir para el ejército Y se tiene que enviar cartas Es como si fuera en el título de la carta Querido Young ¿Entienden? A esta película le doy una calificación de 10 de 10 Esta película de Dear Young no se encuentra en Netflix Pero la pueden buscar en cualquier otra página de internet La siguiente película se llama Quizás para siempre Y sí se encuentra en Netflix La vi el otro día Y dije, ¿cómo puede existir una película así en Netflix? Y yo no la he visto De hecho creo que es nueva Está muy sentimental Muy, muy, muy sentimental Me hizo llorar Y no de tristeza Sino de alegría A la vez tiene cosas cómicas Tiene cosas de amor Y no solo amor de pareja Sino también amor de familia Es de una muchacha normal Común y corriente Que era mi mejor amiga con un muchacho Desde pequeños Así ella se adentró mucho en la familia de él Luego ellos pelean Se separan Ella hace su vida Se hace famosa De hecho ella se hace famosa Y él sigue siendo un simple trabajador Creo que trabajaba en técnico de aire acondicionado Creo Pero al final Como todo en la vida Se reencuentran Y ahí empieza todo el drama Que tienen que ver Y que van a llorar A esta película le doy un 9.5 de calificación Porque realmente una película Que te hace llorar de alegría Y no de tristeza Vale mucho Nuestra siguiente película será Bajo la misma estrella Realmente no tengo palabras Para explicar el sentimiento Que te causará esta película Te dejará totalmente paralizado Llorando Si la ves por la noche Créeme que hasta soñarás con esto Es una película demasiado Demasiado triste Pero a la vez Muy romántica Que te Wow Oh my god Me emociono solamente De pensar en la película Se los juro Esta película se trata De dos muchachos Los cuales tienen cáncer Cuya enfermedad Todos sabemos Que no es fácil Sobrellevar Y más con El tipo de cáncer Que ellos tenían Que si ven la película Ya se darán cuenta De por qué les digo esto Entonces en toda la película Tú piensas Que va a pasar una cosa Y al final Pasa otra Eso es como La bomba Que te tira la película Que te quedas así Como que ¿Qué acaba de pasar? O sea Te lo preguntas en tu mente Mientras estás Harto en llanto Ahí Sin parar A esta película Yo le doy Una calificación No sé Es que Diez Es demasiado corto Para esta película Porque de verdad Creo que es Mi película favorita De llorar Y todo eso Así que yo De diez Creo que le doy Un mil La siguiente película Es muy Muy Linda Demuestra La paciencia Que tiene Una persona Cuando se está Enamorado Cuando se está Enamorado Lo demás No importa La paciencia Es infinita El amor Es infinito Y esta película Te lo demuestra Esta película Trata sobre Un amor Esta película Trata sobre Una muchacha Que ella Pierde la memoria Cada 24 horas Esta película Se trata sobre Una muchacha Que ella Pierde la memoria Cada 24 horas O es cada vez Que se acuesta a dormir Que pierde la memoria No recuerdo muy bien Pero un muchacho Se enamora de ella Y ya les dije Cuando te enamoras La paciencia Es infinita Por lo que Se conocieron Un día Y al otro día Ya ella No sabía Ni siquiera Quién era él Y no sabe Quién es nadie Lo cual es demasiado Difícil llevar Una vida Así Con una persona Pero no hay Nada imposible Para el amor Por lo que Él buscó La forma Y la manera De hacer Una vida Con ella A pesar De que a ella Se le olvidaba Todo Por lo bonita Que es Esta película Yo les doy Un 9 Hemos llegado Al final De esta lista De películas Pero espérense ahí Espérense ahí Porque si quieren La segunda parte De este video Porque tengo Muchas más películas Poco común Románticas Para llorar Me comentan Ahí debajo Si la quieren Y yo les traigo Otro video Con más películas Románticas Así que es Solo dar like Comentar Si quieren O no La segunda parte Y ya Y lo que no está Suscrito Suscríbanse ¡Gracias!